por la etapa que estamos viviendo. Vamos a conversar con el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo está, doctor Suárez? Tengo usted muy buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿por qué motivos todavía no se puede establecer el retiro de la mascarilla, del uso de la mascarilla? Lo piden estos frentes básicamente en lugares abiertos, ¿cierto? Tomando además como ejemplo otros países. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que han hecho ustedes para que se llegue a la conclusión de que todavía no se debe retirar la mascarilla? Sí, hay que tomar en cuenta varias consideraciones. Uno, es cierto, en espacios abiertos la transmisión es menor. No es que no exista, pero es mucho menor. Y segundo, es cierto también de que la transmisión en este momento ha bajado bastante. Estamos en un poco menos de 300 casos por día, que es mucho menos que lo que teníamos antes de la tercera ola, que era prácticamente mil casos por día. Eso está a favor, pero sin embargo hay algunas condiciones, otras variables que nos alertan un poco todavía, que es, por ejemplo, la presencia de esta variante descendiente, que es la VA2, que es una de las, como ya habíamos conversado antes, descendiente de la variante ómico. Esta variante VA2 es 30% más contagiosa que la variante VA1, que fue la que causó la tercera ola en enero de este año. Es mucho más contagiosa. Esta variante VA2 está presente aquí en el país desde más o menos la segunda mitad del mes de febrero, y de unos casos aislados que inicialmente habían, actualmente es el 5% de los casos que estamos estudiando. Lo que se ha visto en otros países es que así empieza a VA2 y precisamente va aumentando, y cuando supera más o menos el 40, 50% de frecuencia, desencadenan nuevos brotes epidémicos, nuevas olas de casos. ¿Y eso hasta ahora no sucede? En este momento no todavía, porque la probabilidad todavía es baja. Estamos en 5%, pero el número está aumentando poco a poco, pero está aumentando. Si pudiésemos ponerlo en el tiempo desde que se detecta por primera vez esta variante, la VA.2 en el Perú, hasta el momento, ¿cuánto ha avanzado? Sí, inicialmente teníamos, nosotros realizamos alrededor de 250 muestras a la semana. Esto significaba que VA2 al comienzo eran casos aislados como menos del 1% de las muestras que secuenciaban. En la última semana ya correspondió al 5%. Lo que se inscribe en la literatura es que cada una semana o dos se puede ir duplicando el número de casos por VA2. Claro. Entonces, obviamente ahorita tenemos una inmunidad fresca relativamente aprovecha de habernos infectado la gran parte de la población por VA1 y además en la vacunación que tenemos, pero en otros países se ha reportado que la presencia de VA2 estaba sucedida, como mencionaba, con reinicio de la suela. Y más aún todavía cuando hemos relajado las medidas. Es el caso paradigmático de Europa que relajó todas las medidas, abrió todas las medidas rápidamente, justo cuando tenían VA2 en incremento y eso significó un aumento sustancial de casos. O sea, doctor Suárez, entonces, por el momento, no se va a disponer el retiro de las mascarillas. Probablemente no. Esto es también dinámico. Entenderán que hay que ir evaluando todos los contextos epidemiológicos y también ir viendo cómo mejoramos la cobertura de vacunación. Pero, disculpe, ¿esto no se podría ver por regiones? No creo que la situación de todas las regiones sea igual. ¿Y no se podría también hacer la diferencia entre espacios cerrados y espacios abiertos? Si usted va a un parque, ¿no?, en donde hay una extensión amplia y es un espacio abierto, pues aún vemos a los niños jugando con mascarilla, a los deportistas corriendo con mascarilla. ¿Eso han evaluado cambiarlo? Sí, es un tema interesante, que es el hecho de que el país no es homogéneo. Las tasas de cobertura de vacunación no son iguales a nivel nacional. En el promedio estamos en un 49% con tercera dosis. Pero, sin embargo, cuando vemos que las regiones Lima e Ica, principalmente, son las que tienen una cobertura mucho mayor, creo que alrededor del 60%. Pero tenemos muchas regiones que están muy por debajo de este 49%. Y ya sabemos ahora que el esquema completo en realidad no son dos, sino son tres dosis. Entonces, esa posibilidad de evaluar escenarios diferenciados es una alternativa interesante que también se está evaluando, estamos diferenciando eso. Y considera también el momento de educar a la población entre diferenciar espacios abiertos con poca gente y espacios abiertos pero con colomerados de gente, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, los paraderos del metro o del medio metropolitano, a veces es un espacio abierto, pero hay una gran alunos de gente, ¿no? Doctor Suárez, de acuerdo a la declaración del ministro de Salud, esta decisión de no retirar la mascarilla se basa en estudios ante la posibilidad de una nueva ola del virus. Yo quería preguntarle si es que podemos decir con certeza de que ya esta tercera ola acabó en nuestro país o está a punto de acabar. ¿Y qué posibilidad es ahí de una nueva ola? Le pido, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que ir con los anunciantes y continuamos conversando con usted, por favor. Retomamos nuestra conversación con el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Aquí estamos en la rotativa del aire hablando acerca de diversas medidas que se han planteado, se han propuesto, pero que el ministerio por el momento las ha desechado, entre ellas el retiro del uso de la mascarilla. Y usted se refería, doctor Suárez, obviamente al bajo nivel de contagios que hay al aire libre, pero también al descenso que ha habido en el nivel de la vacunación y básicamente con la tercera dosis. Si es que llegan a normalizarse, diremos así, o que llega a aumentar el número de personas con la tres dosis, ¿podría considerarse la posibilidad de que se retire el uso de la mascarilla sobre todo en espacios abiertos? ¿Doctor Suárez? Sí, definitivamente esa es una de las variables más importantes que estamos evaluando, que es lo de la cobertura de vacunación. Chile, como ustedes saben, recientemente también ha levantado el uso de mascarillas en espacios abiertos, pero ellos tienen una cobertura de tercera dosis de 85% y de segunda dosis de 91%. Nosotros en tercera, como les decía, estamos ahorita en 49% y avanzando, pero también con grandes brechas entre las regiones. Como bien señalaba Mabel, no es homogéneo la cobertura a nivel nacional y necesitamos aumentar esto para poder con tranquilidad poder empezar a relajar unas ciertas medidas como por ejemplo usar mascarilla en espacios abiertos sin aglomeración. Entonces, doctor, ¿usted recomendaría que se vuelva al esquema anterior en donde las provincias se agrupaban según la alerta? Bueno, cada región tiene sus particularidades. Obviamente hay unas regiones que tienen zonas rurales, zonas alejadas, que les cuesta más alcanzar a su nivel de vacunación. En este momento, digamos, la transmisión en todas las regiones se encuentra a un nivel más o menos estable, bajo y avanzando en sus coberturas de vacunación. No hay ahorita una región que esté en una situación de alarma, digamos, epidemiológica. ¿Y estamos en las condiciones o qué condiciones podrían darse, doctor, para ya habilitar al 100% el aforo en los colegios, en las escuelas? En las universidades. También. Sí, en general los aforos se ya están en alta 100%. Había algunas limitaciones con los colegios, pero se está monitoreando, por ejemplo, si es que este inicio de clases está incidiendo en el número de casos. ¿Y qué han determinado? Sí, ¿qué han determinado? Hasta el momento no se ha observado un aumento de casos relacionados con la apertura de los colegios. O sea, si vemos el conjunto de casos en total, no. O sea que si... Si vemos el conjunto de casos solo de escolares, tampoco. O sea que si esta tendencia continúa, se hace factible abrir al 100% los colegios. Sí, y en la medida que también podamos seguir vacunando más a los niños, ¿no? Hemos visto en los vacunatorios que las mamás y los papás están llevando a sus hijos a vacunarse cada vez más frecuentemente, sobre todo los fines de semana, que se han habilitado los vacunatorios de 36 horas continuas para poder llevarlos y romper a veces las barreras de los horarios a llevar a los niños a vacunarse, ¿no? De aumentar entonces la tasa de vacunación y de bajar los índices de contagio que ya están bajos, ¿qué otras medidas se relajarían? Bueno, uno es obviamente los aforos, pero considerando lo que es ventilación, no es que simplemente entra toda la gente, sino que esperamos que todas las oficinas, ambientes, universidades, escuelas, todos estén mejorando sustancialmente su ventilación, que es básicamente mejorar las ventanas, mantener puertas abiertas y todo para reducir riesgos, ¿no? Y obviamente el tema de mascarillas en espacios abiertos sin aglomeración, ¿no? Esas son algunas medidas que se pueden ir evaluando permanentemente. Como digo, estos son espacios dinámicos que tenemos que evaluando diferentes variables para tomar una decisión que puede también ir hacia adelante como puede retroceder, ¿no? Omicron, nadie lo previó en octubre del año pasado y en noviembre explotó el Omicron a nivel internacional, por ejemplo, y ahora estamos hablando de las variantes recombinantes, estas nuevas recombinantes XE, por ejemplo, que es la combinación del Omicron 1 más el Omicron 2, son cosas nuevas que están ahorita en observación y que tenemos que estar muy atentos. Doctor Suárez, ¿qué estrategias están trabajando o mejorando para incrementar los índices de vacunación, sobre todo en el tema de la tercera dosis, en donde hubo un descenso claro, ¿no? Usted dijo que estamos en aproximadamente 49%. 49%. Sí, se está trabajando, se está reforzando las actividades de vacunación, se han combinado varias estrategias, uno son en todos los establecimientos de salud, se puede encontrar la vacuna contra el COVID, las personas pueden acercarse a su centro de salud más cercano, tenemos también los grandes centros de vacunación que hay en cada distrito, que los fines de semana están trabajando ahora 36 horas continuas, llevan tres fines de semana consecutivos que están trabajando en esta modalidad, recuperando lo que eran los vacunatones, y también está haciendo barridos casa por casa, y campañas específicas en algunos lugares de reunión de las personas como pueden ser los parques o los estadios también, ¿no? Y lo importante es este tema de casa por casa porque hay muchas personas mayores de 60 o 70, 80 años con movilidad reducida, entonces a veces no hay quién los puede llevar o cómo pueden llegar al centro de vacunación, entonces con la visita de casa por casa estamos buscando que cerrar esa brecha también. Muy bien, doctor, agradecemos muchísimo y nuevamente el llamado para que las personas acudan a vacunarse, esto no ha pasado aún, hay riesgos y lo que queremos es comenzar a llevar una vida mucho más normal, pero ya concientizados en que la salud es lo más importante, agradecemos muchísimo su participación, era el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud.